Los Juegos Olímpicos previstos para este año entre el 24 de julio y el 9 de agosto se aplazaron debido a la propagación del coronavirus a nivel mundial, así lo anunció el Comité Olímpico Internacional. El objetivo es salvaguardar la salud de los deportistas y de todas las personas vinculadas con los Juegos Olímpicos. Esta decisión era inevitable ante la propagación del COVID-19 y la oleada de peticiones de aplazamiento por parte de deportistas y federaciones de peso.